Hola. Hola. Al momento de presentar su renuncia a la dirección del Partido Revolucionario Institucional, René Juárez Cisneros hacía una pregunta y decía, una pregunta abierta al aire, ¿qué va a pasar con el PRI en el futuro? Yo ampliaría esa pregunta y decir ¿qué va a pasar en México sin el PRI en el futuro? La derrota del PRIismo, de esta institución, de esta estructura PRIista en las pasadas elecciones del 1 de julio no puede verse solamente como una derrota de carácter electoral o como un castigo, como así lo han querido presentar, a los malos gobiernos del PRI y del PAN, en buena medida, que han sucedido durante los últimos 90 años a nuestro país. Yo más bien pensaría que la respuesta que se tuvo a nivel electoral representa una culminación de un ciclo, de este ciclo de 90 años del PRI, más de 90 años del PRI, de este ciclo en el que el PRIismo se convirtió en una escuela, en una forma de actuar en la política. María Scherer y Nacho Lozano, dos periodistas jóvenes, en el 2016 publicaban un libro que se intitulaba El PRIista que todos llevamos dentro. Y justo en esa revisión, en ese libro, hacían varias entrevistas y daban cuenta o llegaban a una conclusión en la que efectivamente no podíamos decir que todas las personas o todas las y los mexicanos lleváramos un PRIista dentro, pero sí teníamos prácticas PRIistas y tenemos prácticas PRIistas y sí tenemos una institucionalidad en torno a esta forma de gobierno del PRI. Tanto el PAN como el PRI, que habían gobernado la presidencia de México durante estos 90 años, habían mantenido esta escuela PRIista de negocios, de concesiones particulares, con un beneficio propio, con un beneficio para ciertos grupos de poder, de facilidades para flexibilizar la política social, la política de protección laboral, obviamente de represión en materia de derechos humanos, de violaciones a los derechos humanos, de una política de seguridad pública completamente atroz y completamente fallida, una política de combate al narcotráfico, incluso de criminalización del consumo de las drogas, que ha resultado fatal para el país y que ha devenido en una cantidad sorprendente e inhumana de personas desaparecidas y de personas asesinadas. Esta institucionalidad, estas prácticas, esta escuela PRIista que se había establecido en México ha llegado a su fin. La discusión entonces ahora no será sobre qué va a pasar con el PRI, sino qué va a pasar con esta escuela política que el PRI había establecido durante 90 años y que claramente hoy ha demostrado que es una escuela, una institución caduca, que se tiene que cambiar, que se tiene que transformar a otras prácticas, a nuevas dinámicas que no sean violatorias de derechos humanos, que centren el ejercicio, los derechos de las personas como el eje del gobierno, como el eje de atención y no todas estas estructuras aleatorias de poder, de supra poder que muchos de estos gobiernos, tanto del PRI como del PAN, incluso algunos del PRD, inscritos en esta misma escuela política, estuvieron replicando durante estos 90 años. La pregunta entonces en torno a esta decisión del cambio en el PRI, de este cambio de la presidencia, que ahora la retoma Claudia Ruiz Macié, con estos antecedentes y con estas relaciones familiares que tiene Claudia Ruiz Macié, es decir, si el PRI está dispuesto a abandonar esa escuela política y esa institucionalidad que llevó a la tragedia a este país, que se convirtió en una escuela, insisto, que replicaron gobiernos panistas y PRDistas. Y la pregunta de nosotros también va a ser, a lo largo y ancho del país, ¿qué vamos a hacer nosotros con una nueva cultura política en la que el PRI no tenga ya mayor poder ni mayor injerencia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?